Son las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de Rosana Olaviada. En nombre de todo el equipo que hace posible es la mañana de Federico. En el radio es ya nuestra segunda hora. Esta temporada navideña empezamos, como todos los años, a partir de las 7 en punto de la mañana. Segunda hora a través de nuestra cadena de emisoras en el radio. Y, por supuesto, también segunda hora a través de Intereconomía Televisión para todos aquellos que nos ven a través de la pantalla. Ya les he contado a las 7 que Federico Gómez de los Santos, el director y presentador del programa, se ha acogido unos días de vacaciones, como es lógico, bien merecido. Y que aquí estamos, eso sí, todo el equipo al completo, más o menos, para llevarles a sus casas, para llevarles a sus coches, a sus domicilios, a sus trabajos, la actualidad de la jornada en esta recta final del año 2013, que desde luego viene cargadito de noticias. Como siempre, vamos a iniciar el repaso a la actualidad con el tiempo. Saludando a nuestros amigos de Iberdrola. En Iberdrola, trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Y comienza la jornada con mucho fresquito, con heladas y con lluvias. Al parecer, a medida que vayan pasando las horas, esta situación se va a repetir y se va a agravar en algunos puntos del país, de modo que la noche buena, nos anuncian, estará pasada por agua. Esto ya se lo vamos a adelantar mañana. Pero hoy, sepan que en La Coruña y El Lugo están en alerta naranja por fuertes vientos, así que muchísima precaución. Y que esta situación es más o menos semejante en prácticamente todo el noroeste peninsular. La lluvia también va a hacer acto de presencia en Castilla y León y al norte de Extremadura. Y en el resto del país los cielos van a estar despejados. Atención a las heladas que se están formando ya en toda la zona centro. Mucha precaución si tienen que coger el coche con esas heladas y con los bancos de nido la matinales que tan complicado hacen la conducción. Mucha precaución. No nos cansamos de repetirles. Las temperaturas suben ligeramente en el norte. En Madrid, a esta hora, estamos ya a 4 grados. Hoy la máxima será de 9, frío, frío en el centro de la península. Y la máxima de las máximas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados. La mínima, de nuevo, la encontramos en Turuel con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos. Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza. Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía. En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012. 2.246. 4 millones de euros. 2.246. 4 millones de euros. 2.246. 4 millones de euros. Tenemos dos padres que he parado desde hace cuatro años, por lo menos. Lo bueno es que lo ha tocado a toda la familia. Yo creo que lo he dado y me ha tocado cuatro millones. 800.000 euros. Para pelear carros. Para pelear carros. 800.000 euros. Bueno, siempre nos reímos cuando escuchamos los testimonios de los agraciados, muy contentos, por supuesto, y muchos de ellos muy pobres. Pero es que esto no es noticia, esto es lógico, lo contábamos a las siete de la mañana y es que es natural, muy repartidos, hay lluvia de millones en Léganes, en Madrid, en Mondragón, en Bailén. Y claro, a la mayoría de la gente que le toca, pues gente que está en una situación crítica o en circunstancias complicadas, la mitad del país está en paro y la de toda la mitad está arruinado, pues era difícil que aquí en tu caso no estuviesen en una situación complicada. Felicidades para todos ellos. El 62.246 es el gordo, el gordo de Montoro, como ya lo han bautizado algunos porque se queda Hacienda con buena parte del premio, pero bueno, hay más, hay más premios. El segundo, el 79.712, 79.712 y el tercero, el 51.689, 51.689, muchos más. Y hoy ya vienen los periódicos con ese pliego espectacular de todos los días 23, con todos los números y bueno, ya saben ustedes que tienen esos buscadores en internet que hoy por hoy es comodísimo, no es como antes que tenías que ir ahí echando un ojo a todas las cifras, hoy ya metes directamente el número y te sale si está premiado o no. Enhorabuena a todos los premiados y a los que no, pues enhorabuena por la salud, porque ya saben hoy es el día de la salud y de lo bien que nos encontramos todos. Llegó el gordo de Navidad y también llegó Papá Noel, llegó a Djibouti con traje y con berbata y se presentó ante las tropas de forma sorprendente, también a última hora para decirles que llevaba un mensaje. ¿De quién? De su majestad el rey. He querido trasladarme a Djibouti en los días previos a estas fechas navideñas, tan familiares sin duda, para traeros la felicitación de su majestad el rey, el primer soldado de España, del gobierno que presido y de todos los españoles. Era Mariano Rajoy que se presentaba en el Índico, en el Cuerno de África, ante las tropas que están luchando contra la piratería y les llevaba eso, un mensaje del rey. El rey será mañana noticia, el rey es ya hoy noticia porque hoy algún diario de tirada nacional, bueno, pues se aventura a explicar qué es lo que nos va a contar el rey en ese discurso de Nochebuena. Seguro que el próximo jueves lo podremos analizar con todo lujo de detalles, con esos datos de a quién le interesa y a quién no le interesa, esa lectura crítica del discurso que hacemos siempre después de escuchar al monarca en Nochebuena. También conoceremos el dato de audiencia, interesantísimo, pero bueno, este diario, que es la razón, dice que hablará de la política territorial y de la unidad del Estado. Bueno, no es difícil aventurar que hablará de esto el monarca. Más complejo saber si, por ejemplo, hablará sobre el caso Noche, sobre su hija, la infanta Cristina, y sobre su futuro judicial y penal, el de ella y el de su marido, el de Iñaki Urdangarín. Este fin de semana teníamos noticias, les contábamos que la Fiscalía piensa pedir hasta 23 años de delitos de hasta 23 años de prisión, penados con hasta 23 años de cárcel para Urdangarín, pero la gran cuestión es saber qué es lo que va a suceder con la infanta Cristina. Y hoy nos cuentan que hasta el próximo día 7 el juez Castro no tiene previsto emitir su dictamen, su texto. Veremos a ver. En cualquier caso, mañana escucharemos al monarca y nosotros el jueves, porque el miércoles no tenemos programa, analizaremos qué es lo que ha dicho el rey. Mariano Rajoy se iba a Djibouti, de Djibouti a Galicia, ya se encuentra el presidente del gobierno de vacaciones y aunque esté en plan relajación, en plan relaxing, el caso es que hay muchas cosas sobre la mesa que afectan al gobierno y que ponen en cuestión el papel de muchos de sus ministros. En esta recta final del año, la cuestión de las eléctricas con el ministro Soria en una situación compleja, no lo siguiente, ya son muchos los que piden la dimisión del ministro Soria, hoy hablarán las eléctricas, la patronal y veremos a ver qué es lo que dice, porque quieren que el ministro explique con todo lujo de detalles qué es lo que ha sucedido en esa subasta de la semana pasada y por otro lado la ley Gallardón del aborto. Llegó el pasado viernes y de momento todo o casi todo son críticas. Ayer Elena Valenciano, la número dos del Partido Socialista, escribía una carta, una misiva que colgaba en su Facebook y en un tono más conciliador se dirigía a las políticas del Partido Popular y las pedía diálogo. Unas horas antes Elena Valenciano se manifestaba en estos términos. Lo más importante es el compromiso de parar esto, vamos a parar esto, porque nos están quitando la libertad, porque no podemos consentir que nos quiten la libertad y porque tenemos que hacer que paguen por ello. El tono, como habrán podido comprobar, es totalmente diferente, pero tenemos que recordar una cuestión y en esto sí que no se equivoca Elena Valenciano. La ley está ahí, pero queda todo el trámite parlamentario, queda todo el proceso en el Congreso. Ahora es el momento de sentarse a hablar, a dialogar, a analizar, a estudiar, a admitir y rechazar enmiendas y entendemos que, dado lo complejo de la ley, será un proceso largo y va a ser un complejo y difícil. Las críticas arrecian desde diferentes frentes y ya desde diferentes países. Hoy, por ejemplo, es noticia la crítica que se hace desde el gobierno francés, desde Francia. Se lo vamos a contar en unos instantes, pero hoy también es noticia, y esto es muy importante, por cuestiones vitales y fundamentales para un país, el testimonio que conocemos sobre las rumanas que testificaron en el 11M y según el cual hay un señor que se llama Jamal Zougam, que está en prisión desde hace 10 años en una celda incomunicada. El testimonio de estas rumanas hace aguas y el testimonio de todos sus familiares que trataron de hacerse pasar por víctimas del 11M para cobrar así las indemnizaciones, también cinco familiares, al menos que se sepa, de las testigos rumanas, que fueron vitales, insisto, para condenar a Jamal Zougam, trataron de hacerse pasar por víctimas del 11M. Tres de estos testimonios fueron rechazados, dos de los dos testigos aceptados. ¿Qué es lo que pasa con estos dos testimonios? A estas señoras habrá que juzgarlas por un presunto falso testimonio, porque si no, la cuestión no estaría clara y habría una persona que, aunque a algunos no les guste, lleva 10 años en prisión y a lo mejor no debería de estar en prisión, porque es la prueba fundamental para que Jamal Zougam esté entre rejas. Con esta noticia vamos a iniciar el repaso por otros asuntos que nos deja el día, lo hacemos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. Casi todos los miembros de la familia de la testigo rumana C65 intentaron pasar por víctimas del 11M para cobrar las indemnizaciones. El pasado jueves su marido y su hermano declararon ante el juez y la fiscal Rosa María Mayoral reaccionó así ante las explicaciones que escuchaba. Pero ¿cómo quiere usted que yo me crea esto? decía. Como recuerda en su información, el diario El Mundo, cinco miembros de una misma familia hacían el mismo recorrido en trenes distintos con menos de cinco minutos de diferencia. El testimonio de dos de ellos fue aceptado y los tres restantes fueron expulsados del sumario. Jamal Zougam lleva 10 años en prisión en una celda de aislamiento. Bueno, pues ahí está el caso. Ahora lo que hay que saber es si se cita a estas dos testigos para juzgarlas por ese posible presunto falso testimonio. Recordamos que la situación es de extrema gravedad porque hay una persona que lleva 10 años en prisión en una celda de aislamiento y que está en la cárcel precisamente por el testimonio de estas dos testigos rumanas. También debería de declarar, como lo cuenta hoy, lo destaca en su editorial, el diario El Mundo, que es el diario que ofrece esta información, el cónsul rumano, que es la persona que acoge a estas dos testigos. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede finalmente. Otra cuestión que está en los juzgados y que también es de extrema gravedad es todo lo que sucede en torno al caso NOS, a Iñaki Urdangarín y sobre todo a la Infanta Cristina. Como saben todos ustedes, estamos pendientes de ese dictamen, de esa nota que tiene que emitir el juez Castro. Hoy el diario ABC cuenta que hasta el próximo día 7, es decir, hasta después de Reyes, no conoceremos cuál es el dictamen del juez. El caso es que existen dos posibilidades. Una que archive lo referente a la Infanta Cristina y que, por tanto, no la llame a declarar. U otra que directamente ya establezca una fecha para que la Infanta Cristina pase por el juzgado. Todo ello coincide con la solicitud de pena para Iñaki Urdangarín, que avanzaba en este fin de semana a los periodistas del diario El Mundo, Inda y Ureizteita. En total, delitos penados con hasta 23 años de prisión. Según esta información, Diego Torres sería acusado de cinco delitos, uno menos que el Duque de Palma, penados con un máximo de 19 años. Lo que sí será igual es la multa que pedirá que paguen y que ascienda a tres millones y medio de euros. Bueno, pues ahí están los datos, las informaciones que conocíamos este fin de semana y la declaración, la que hacía el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que llevaba un mensaje a nuestras tropas, a Gibuti, en nombre del Rey. Os aseguro que como presidente del gobierno me siento muy orgulloso de ese éxito que no es sino consecuencia de vuestra dedicación y trabajo, de vuestro compromiso y esfuerzo. Su Majestad el Rey también lo está y me ha pedido que os transmita personalmente su orgullo. Y ahora os pido que gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! Las tropas que se encuentran en el Índico, que se encuentran en el Curno de África, luchan contra la piratería y al parecer eso, según los datos, ya está dando resultados. El caso es que allí estaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Veremos a ver si el Rey mañana hace referencia al caso Urdangarín en ese discurso de Navidad, pero el caso es que ahí está la declaración que hacía el presidente del gobierno llevando a las tropas ese mensaje. Como les decimos, es importante la labor que están desarrollando nuestros militares en la zona porque los asaltos a los barcos por parte de los piratas directamente han cesado. Nos lo cuenta nuestra compañera Noelia Bautista. Noelia, buenos días. El presidente Rajoy ha visitado nuestras tropas en el exterior. Este año ha viajado por sorpresa a Djibouti, un país al norte de Somalia, centro neurálgico de la lucha contra la piratería en el Índico. A bordo de la fragata, Álvaro de Bazán, ha destacado así la contribución de nuestras tropas en esta misión. Dicen que sois los ojos de la operación Atalanta de lucha contra la piratería, pero sois mucho más que eso. Vuestra presencia os ha convertido en los coordinadores de la actuación de los aviones de vigilancia marítima de otros estados que operan en la región. Una región clave para la paz y seguridad internacionales y para el comercio mundial. Rajoy ha mostrado su orgullo por presidir un país cuyas tropas han conseguido frenar la actividad de la piratería, 14 meses ya sin secuestros, aunque ha reiterado que no hay que bajar la guardia, acto seguido mensaje navideño y brindis junto a nuestros militares, que ha hecho extensible a los casi 1.300 soldados desplegados en las ocho misiones que España mantiene en el exterior. Otra cuestión que sin duda va a marcar el final del año y el inicio del que viene, y el que viene entero, es ese desafío separatista, el desafío independentista de Artur Mas. Hoy, comentaba yo antes con Domingo Soriano, el resumen de la prensa económica, ese titular que nos deja la vanguardia, Cataluña empieza a percibir el inicio de la recuperación, es lo que indica esa segunda parte de la encuesta. Ayer, centrada sobre todo en la pregunta planteada por Mas, en ese referéndum ilegal independentista para la independencia de Cataluña, y también encuestas sobre el futuro de Cataluña y sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones. De nuevo, sorprendente el resultado para Ciudadanos de Cataluña, que se colocaría como tercera fuerza política, si no recuerdo mal, con hasta 18 escaños, creo recordar. El caso es que ahí están los datos, hoy segunda parte, ayer la primera, la mollar, con los datos importantes sobre la pregunta y también sobre los resultados electorales, y como les decía antes, veremos a ver qué es lo que dice mañana el Rey. Optimismo en Cataluña ante la recuperación económica, como muestra una encuesta para la vanguardia, según la cual el 55% de los catalanes cree que lo peor ya ha pasado. Ayer este diario publicaba sondeos en los que revelaba que Esquerra aumenta en intención de voto hasta los 35-37 escaños desde los 21 actuales, rivalizando con CIU, que caería de los 50 diputados hasta los 34-36. Ciudadanos adelantaría al PSOE duplicando sus escaños hasta los 18 y se colocaría como tercera fuerza política. El Partido Popular obtendría su peor resultado desde 1999, con seis diputados menos, y CV podría perder un escaño y la CUP, tres. El Rey don Juan Carlos centrará su discurso de Nochebuena en la unidad territorial e institucional en referencia a la ofensiva independentista catalana. Según el diario La Razón, las mayores preocupaciones del monarca son la crisis económica y la deriva de Cataluña, aunque también se centrará en las fuerzas armadas y las víctimas del terrorismo. Este discurso no podrá ser visto a través de la TV3, ya que sus trabajadores harán huelga en ese momento. Los paros no afectarán, en cambio, al discurso de Artur Mas. Es una huelga y un derecho de manifestación libre y, sobre todo, teledirigido. Hacen la huelga durante la retransmisión del discurso del Rey, pero no durante la retransmisión del discurso de Mas. Bueno, pues así está la TV3. La cuestión es, bueno, en los próximos días conoceremos qué es lo que se dice desde las altas estancias del Estado, también conoceremos qué es lo que dice el presidente del Gobierno y, por supuesto, más. Y aquí les vamos a contar absolutamente todo, lo que dice el uno y lo que dice el otro. Pero ahí están las encuestas, luego en el tiempo de tertulia tendremos tiempo de profundizar un poco más en ellas. Hay otra información interesante, porque de vuelta del año ya empezaremos en clave electoral a hablarles de las europeas. Las europeas que este año querían ser diferentes y trascendentales en lo que es la cuestión del debate europeo, van a tener un discurso nacional fundamental en nuestro país, porque a partir de lo que suceda en mayo nos podremos encontrar un panorama diferente de cara a las próximas elecciones en España. La cuestión está todavía por determinar, porque no tenemos candidato en el Partido Popular. Se habla, y cada vez con más fuerza, de Arias Cañete como número uno para que luego pasase a ser comisario, que es lo que él realmente quiere, dejando un número dos fuerte, que en este caso se habla incluso del expresidente de Murcia. Pero también hay quienes no descartan la presencia de Mayor Oreja, que vuelva otra vez a repetir. Está todo abierto porque Mariano Rajoy de momento no ha dicho oficialmente quién va a ser ese cabeza de lista. Pero es que en la misma situación prácticamente se encuentran en el Partido Socialista. Y hoy hay una información muy interesante en el diario ABC, donde se cuenta cómo Rubalcaba estaría tratando de atar a todas sus personas cercanas, y sobre todo mujeres y hombres fuertes, porque muchos de ellos se quieren ir a Europa. Y aparece de nuevo el nombre de Elena Valenciano, que es nada más y nada menos que la número dos del Partido Socialista. Aunque el nombre de los candidatos está aún por determinar, entre los populares no se descarta como cabeza de lista a Mayor Oreja. En el PSOE, el de Elena Valenciano es el nombre que más suena. Una cuestión que preocupa a Rubalcaba, que estaría tratando de evitar una fuga de miembros de cara a los comicios de mayo de 2014. Valenciano se ha descartado a sí misma como candidata, pero ha dejado la decisión en manos del Comité Federal de Marzo, en el que se aprobarán las listas definitivas. Por otro lado, Durán y Lleida han dicho que no es posible una candidatura unitaria, porque ICV ya ha adelantado que no estará en las europeas, y Esquerra, dice Durán, no tiene ganas. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero será uno de los temas, desde luego, del inicio del año, y aquí se lo vamos a contar también. Rubalcaba es noticia también hoy, porque ha convocado a todas las mujeres de su partido, también a especialistas en el asunto, para debatir sobre la reforma de Gallardón, la reforma de la ley del aborto, sobre todo después de esa declaración que hacía este fin de semana a Elena Valenciano en un tono muy duro, y luego ya en un tono más conciliador, sobre todo mirando a las políticas del Partido Popular, tendiendo una mano para el diálogo de cara a ese trámite parlamentario de la ley. Y ha recogido las reacciones de última hora sobre las críticas que está cosechando y recibiendo la ley del aborto de Gallardón, nuestra compañera María Yuste. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La vicesecretaria general del PSOE se comprometió en nombre de su formación a acabar con el anteproyecto de ley del aborto aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Durante un acto celebrado en la sede de los socialistas, bajo el título En defensa de la libertad de las mujeres, en el que Rubalcaba cedió todo el protagonismo a Elena Valenciano, el PSOE endureció su discurso sobre el aborto. Pretende que el Gobierno pague por ello. Lo más importante es el compromiso de parar esto. Vamos a parar esto. Porque nos están quitando la libertad. Porque no podemos consentir que nos quiten la libertad. Y porque tenemos que hacer que paguen por ello. Valenciano publicaba un día después en su cuenta personal de Facebook una carta abierta apelando a las diputadas populares para impedir que la reforma de la ley del aborto siga adelante porque se trata de la dignidad y la libertad de todas las mujeres. Desde el Partido Popular, su secretaria de Educación e Igualdad, Sandra Moneo, respondía que el aborto nunca puede ser un derecho sino una excepción y que las mujeres son libres desde hace décadas. El aborto nunca puede ser un derecho. Siempre tiene que ser una excepción. Ningún tratado internacional, ningún convenio contempla el aborto como derecho. La semana pasada el Parlamento Europeo rechazó esta postura que hoy defiende el Partido Socialista. Yo creo que al Partido Socialista había que pedirle responsabilidad, coherencia, sentido común y que de una vez por todas sitúen a la mujer en el debate del siglo XXI. Las críticas llegaban también ayer desde Francia. La ministra de los Derechos de la Mujer expresó su honda preocupación frente a la reforma de la ley del aborto que calificó de retroceso. Estaremos también hoy muy pendientes de esa cita que tiene Rubalcaba, que ha convocado Alfredo Pérez Rubalcaba, como lo estaremos también de la respuesta de la patronal eléctrica UNESA que ha convocado a los medios a una rueda de prensa en donde va a dar su versión de los hechos ante lo sucedido en los últimos días respecto a la tarifa eléctrica. De momento desconocemos cuánto nos va a subir el recibo de la luz el próximo mes de enero. Desde el Gobierno ya saben que han descartado que sea una cifra semejante a ese 10% que se estableció, pero desde UNESA piden explicaciones claras. Ya al ministro Soria quieren que explique qué es lo que sucedió en la subasta de la semana pasada. El presidente de la patronal eléctrica UNESA considera muy graves las acusaciones del ministro Soria porque ponen en duda gratuitamente, dice, el prestigio de un sector que da trabajo a casi 200.000 personas. Eduardo Montes recuerda que en la subasta ellos tienen un papel secundario y que es el regulador el encargado de revisar el resultado. A falta de saber cuánto subirá a partir de enero el recibo de la luz, las eléctricas dan la batalla al Gobierno. Iberdrola ha publicado anuncios en los principales diarios de tirada nacional en los que desglosa la factura. Según la compañía, de los 51 euros que paga un hogar medio, solo 19 corresponden a la energía y las líneas eléctricas. El resto es coste ajeno al suministro. Pues echen cuenta ustedes con su recibo de la luz, ahí lo tienen. Por cierto, este asunto fue uno de los que motivó el debate en la primera tertulia del Mundo en Libertad que pudieron ver a través de Orbit y a través de Libertad Digital todos aquellos que así lo quisieron el pasado viernes. Es una de las novedades de los que ofrece Orbit y que ofrecerá a partir del próximo año, de la próxima temporada, a todos aquellos orbiteros y a todos los socios del Club de Libertad Digital. Ya saben que si son socios del Club tienen acceso a Orbit. ¿Qué es el Mundo en Libertad? Bueno, pues una tertulia que desde luego no van a poder escuchar en ningún otro medio y en donde Carlos Cuesta modera nada más y nada menos que a Federico Jiménez Losantos, presentador y director de este programa, a Luis Herrero, a Pedro Jota Ramírez y a Casimiro García Abadillo. En esa primera tertulia que pudieron ver todos en abierto, porque era la inauguración y así lo consideraron sus responsables, se habló de muchas cuestiones y una de ellas precisamente esta, la de la tarifa eléctrica, las declaraciones de Soria, lo que había sucedido en las últimas horas. Vamos a recordar alguno de estos momentos para que ustedes se animan y vean qué es lo que les puede esperar a todos ustedes a partir de la temporada que viene en esta tertulia El Mundo en Libertad. Es que pagamos el doble de lo que cuesta la electricidad que consumimos y sin embargo es la mitad de lo que debemos en energía. ¿Por qué tiene que pagar el consumidor los disparates de los gobiernos? Que ese organismo regulador independiente dictamina como quiere el gobierno que dictamine. La manipulación de precios es un delito. Además de que terminarán repercutiéndonos de una manera o de otra ese coste, es que encima lo que está quedando destruido es la credibilidad del sistema. ¿Tenemos un mercado que está regulado o no está regulado? ¿Tenemos unas normas de competencia que permiten que las eléctricas puedan operar en función de los criterios del mercado? ¿O tenemos una gran pantomima donde el gobierno dice una cosa de la contraria en función de sus intereses? Bueno, pues es una brevísima muestra de lo que se pudo escuchar, de lo que pudieron ver también el pasado viernes todos los oyentes y todos los socios del Club de Libertad Digital, todos los orbiteres. Les voy a dar el teléfono del club porque es el momento adecuado, es el 91 409 40 02, 91 409 40 02 a su disposición. Y ya saben, si son miembros del Club de Libertad Digital, aparte de todas las ventajas que tienen, por supuesto también pueden tener acceso a Orbit. Y a partir de la temporada que viene, ya a estas tertulias, todos los viernes, decía Carlos Cuesta, que es donde no sobra nadie. Él contaba, es que a mí siempre me paran por la calle y me dicen, pero ¿por qué no dejas de convocar a este tertuliano? ¿Por qué no dejas? Bueno, pues en esta, en la del mundo de libertad, no sobra, decía Carlos, absolutamente nadie. No sobra ninguno de los contertulios. Ahí lo tienen ustedes, por supuesto, a través de nuestro periódico de libertaddigital.com pueden repasar lo que se dijo en esa tertulia porque lo tienen además en un primer pantallazo y lo pueden ver desde luego muy interesante en debate de cuestiones como esta y otras como la doctrina Parod y, bueno, pues asuntos que han marcado el año y que ahora se están repasando y analizando. Bien, son las 8 y 27 minutos de la mañana, las 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Tenemos una última hora. La Pussy Riot, María Aliogina, ha salido ya en libertad, como fue anunciado. La integrante del grupo Punk Rusul estaba encarcelada, llevaba nada más y nada menos que dos años y, como saben todos ustedes, ha sido puesta en libertad dentro de esa amnistía general que ha entrado en vigor en Rusia. Esta chica, que seguro que todos ustedes la ponen cara porque ha llenado páginas y páginas y portadas de periódicos y minutos y minutos en televisión, una de las tres integrantes del grupo de Punk Rusul ha sido ya puesta en libertad. Es la última hora, pero hay más noticias, se las resumimos brevemente, de forma más breve en titulares. Gallardón intercedió ante Blesa en favor de un promotor inmobiliario cuando todavía era alcalde de Madrid, puesto desde el que apoyó la continuidad de Blesa como presidente de Caja Madrid. Según los correos que publica el diario El Mundo, Gallardón consiguió que la entidad desbloqueara 4.800.000 euros a Luis García Cereceda en contra del criterio del equipo de Blesa, que lo consideraba no solvente y un posible cliente moroso. Un año después, su empresa, Promociones Somos Aguas, quedó extinguida. En los e-mails también queda patente que el ahora ministro de Justicia intercedió para que el promotor de la candidatura olímpica de Madrid, Juan Antonio Samarac Jr., fuera contratado por la Caja para trabajar en Soscuétara. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, considera que el juez no puede invadir el espacio de la decisión política. Este es el argumento que Lesmes da en su voto discrepante contra la anulación del indulto concedido por el gobierno al kamikaze que acabó con la vida de un joven. Lesmes sostiene asimismo que es preciso encontrar un equilibrio para no caer en la concepción utópica de que el juez tiene poder de controlar las decisiones de los demás poderes constitucionales. El gobierno tiene tres meses para argumentar ante el Supremo por qué conmutó los 13 años de prisión por una multa de 4.380 euros. Bueno, pues ahí tienen la argumentación de Lesmes, desde luego también polémica y asunto de tertulia y otro asunto de Gallardón, de la gestión del ministro Gallardón al Frente de Justicia para la polémica. Lo recordarán todos ustedes porque les hemos dedicado muchísimos minutos a este asunto de los indultos y sobre todo a este caso en concreto, porque tenía muchas características y en el fondo y al final pues había una circunstancia trágica para la familia del fallecido en este caso. Son ya las 8 y 29 minutos de la mañana, las 7 y 29 minutos en las Islas Canarias y Vanessa nos traes noticias de ING, ¿verdad? Pues sí, Rosana, porque si le preguntaras a alguien con mucha experiencia, la verdad, sobre los planes de pensiones, te diría que todos tienen comisiones y te aconsejaría que las compararas, porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy con el paso de los años puede suponer una grandísima diferencia. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, solo hasta el 31 de diciembre, si traspasas tu plan de pensiones a ING Direct, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es, llamando al 901-020-901, 901-020-901 o en tu oficina ING Direct. Muchas gracias, Vanessa. Laura, buenos días otra vez. Cuéntanos, los oyentes, qué maneras tienen de ponerse en contacto con nosotros para ayudarnos a hacer el programa y, sobre todo, escucharles a partir de las 9 y media. Pues sí, es muy fácil. Como dices, si quieres que les escuchemos, solo tienen que llamar a nuestro contestador y dejarnos sus mensajes. El teléfono es el 91-409-0503, 91-409-0503. Y también pueden dejarnos sus comentarios en Twitter, arroba es la manana de FJL, arroba es la manana de FJL. Y la ganadora del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Araceli, y Fon Buena de Benidorm. Bueno, pues enhorabuena a Araceli. Luego te escuchamos, Laura. Son ya las 8 y media. Va a empezar ya nuestra tertulia. Hoy vamos a estar aquí compartiendo un tiempo con Víctor de la Serna, Cayetano González, José Alejandro Vara y Gabriel Albiac. Y ya saben, con todos ustedes, que les escucharemos a partir de las 9 y media. Una pausita y enseguida comienza ya nuestra tertulia. Aquí en Es la Mañana de Federico, Nesradio.